¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué significa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? Soy Becklam. He sido dispuesto a Besaid por la Liga de la Liga. Estoy aquí para romper un poco de lucha a estos malditos. ¡Es una cien veces más estricta que Wakka! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos luego, Yuna! ¡Para eso por una vez! El edad de templos y precios ya está terminado. Es hora de que te deshacieras de esas viejas tradiciones. No hay necesidad de despedir a los sumoneros, o sea. Sí, los sumoneros son los reinos del pasado. ¡Hazlo justo ahí! ¿Quién es caliente que crees que esto es, buster? No hay más eeons para sumonar. Los sumoneros no son valiosos ahora. ¡Tienes que tomar esas palabras de vuelta! ¡Tienes que, si... ...succeedes en demostrar tu valios a mí. Bueno, ¿qué dices? ¿Puedes desafiar a Baecklen? La manera en que lo hiciste antes, mejor que te rompiste mi registro. ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes armar mas de un saludo! ¡Pueda al final de la agenda de la artista! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero dices, ¡te pasa bien! ¡Para que te deje que acabe un saludo! ¡Qué hora de llegar a regresar! ¡Te ha llegado a la gran casa! ¡Ah! Si es que no hay algún saludo... ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Te heardito! ¡Que no pegue! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuensa! ¡Fuensa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Quieres que laageria se refieres?! ¿De acuerdo con un acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¿¡Suscríbete al canal de la campanita продукutica Ну batches y vamos a lograr otro video! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! a hacer una pasada, está bien. No me aguanto, vamos a ir a la primera vez. ¿Qué es el primer monstruo? ¿Qué pasa? ¡Lo he podido hacer esta parte! Supongo que tenemos nuestra primera vez... Se acaba de ir a la primera vez. ¡Gracias! ¡Esto es una persona que no os suena efe! Si no hagas el primer monstruo, pero puede ser que se acusare. ¡Gracias! Vale, rápido, rápido, recarga, recarga, rápido, ya está, ya está, vale Esto ha ido por poco, pero bueno, a ver, aquí tenemos dos balas de muerte, estupendo Catorce dobles Ahí tenemos a otro monstruo más, vale, perfecto, de momento no me han tocado Vamos muy bien Vale, si son diez, eso quiere decir que era una garuda de estas, es un pajaraco gigante A ver, de momento ahí tenemos otro más Vale, vamos bien A ver, con cuidado Vale, cogemos el cofre Siete, de acuerdo, este es un coyote de estos mejorados Otro menos Diez, vale, eso es una garuda Ya está, perfecto De acuerdo, voy a ir un poco hacia atrás Hostias Vale, vale, por poco, ya está Uy, que apurada, que apurada Vale, siete, eso es un coyote de estos, vale En serio, ¿por qué poco? Vale, de momento vamos bien No vamos nada mal Oh Oh, venga ya Lo que faltaba Vamos a ver, vamos a ver Nojeto, creo que nos sale No, no, no No, 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 no No, no, ni no No trabajo Vamos a ver No hay No hay No hay No hay Awesome No hay ¿Ya tengo que hacer el cofre de este cofre? No entiendo que te empiezo de este cofre de este cofre de este cofre de este cofre de este cofre. ¿Estase lo que se estudia para trabajar? ¡Pero te dejoco de esta montaña, pero también ya puedo hacer un cofre de este cofre de este cofre! ¿Habías que has estado aquí? ¡Las gato! ¡¿Pero que es de esta montaña?! Esa es la monja... ¿En serio? Ajá... Si... ... ese es el pin. Si. ¿Vale? El pinでしょう commence 1000m. ¡¿Suscríbete y activa la campanita lovely tope?! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Eso es que no te hagas nada de hacer la campanita! ¡Deba repelar la campanita! ¡Lo siento! ¡No puedo darse una campanita! ¡Eres un asunto recién! ¡Estoy abriendo el problema! ¡Ostras! ¡Uno! ¡Suscríbete y activas! ¡No sólo lo pido! ¡Suscríbete y activa la campanita! Vale, venga, ya lo tenemos, un poco más. Venga, venga, ya lo tenemos, ya lo tenemos, venga. ¡Ya está! Vale, con esto ya hemos superado la puntuación necesaria. ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma ya! Lo que faltaba, le ganamos y aun así no lo admite. Lo lo hice, de mis amigos. Mi pérdida fue sucesivo porque mis amigos y los Aeons me apoyaron por el camino. Y aún lo hacen. Las memorias del tiempo que hemos pasado juntos me hacen fuerte. No me quedo aquí y te dejo llamar esa fuerza no utiliza. ¿Debería que tu amable siempre hablas de tus hermosas memorias? Tiene un poco de nervio. Así que... Aquí no hablas de nuevo. Ha sido porque... ¿Puedo ver si me duele? Es de que a tu lado lo tendremos. Seguirá para atrás. Si es ese era la hora. Seguiría. ¡Dios! Seguiría.